Está empezando el 2023 y lo mejor que puedes tener para que te vaya increíble Amix es tu propio plan de datos y telefonía para todo el año. Pero no te asustes, ni tú ni tus papás se van a quedar pobres porque con All, nuestra nueva compañía de telefonía y datos móviles, puedes tener tu propio plan, solo para ti, durante 12 meses, por tan solo $1,200 pesos. No existe nada mejor para empezar un nuevo año que la libertad de nunca jamás tenerle que pedir su cel a tus papás. Además, si contratas tu plan anual por solo $1,200 pesos, recibirás muchos beneficios como contenido exclusivo de Elliot que te llegará directo a tu WhatsApp. Y además te invitaremos a conciertos chidos, meet and grits con creadores y muchas otras actividades muy cool a las que seguro quieres ir. Entra ahora mismo a all.com.mx y contrata el plan fan durante todo el año. All, saluda a tu mundo. ¿Ya te enteraste de todos los fuertes mensajes que Shakira le dedicó a Piqué en el lanzamiento de la sesión 53 al lado de Bizarra? Y es que definitivamente esta canción será un tema que estará en boca de todos por varios días. Su lanzamiento ocurrió ayer por la noche y en menos de 24 horas rebasó 30 millones de views. Muchos esperábamos una gran tiradera de parte de Shakira hacia Gerard Piqué, pero esta rolita va mucho más allá pues arrastró con él, con su familia y con su novia Clara Chía. Ahora te revelaremos nueve mensajes ocultos de esta canción por si no los descifraste. Empezamos con la frase, tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Esta hace referencia a que Shakira conoció a Piqué en el mundial en el que España fue campeón del mundo, pero él terminó la relación con ella en su peor momento, cuando el papá de Shakira estaba enfermo y tenía problemas legales. Si ya viste el video habrás notado que Shakira se vuelve un dibujo, ¿verdad? Pues esta parte está inspirada en su propio tema Te Aviso Te Anuncio de 2002, donde se vuelve una caricatura para vengarse de su pareja justo cuando se da cuenta que le puso el cuerno. La canción explota cuando Shakira canta. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Esta fue la primera frase que se filtró y que evidentemente va en contra de su ex, porque literal lo menciona. Pero decir su nombre en un juego de palabras es apenas el principio, pues inmediatamente después canta. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Y es que cuando Shakira y Piqué vivieron en España, él le construyó una casa a sus papás exactamente al lado de la suya. Además de que cuando terminaron él se mudó y Shakira tuvo que soportar a los periodistas afuera de su domicilio. Por si fuera poco, en ese momento Shakira acababa de ser demandada por defraudar Hacienda por 14.5 millones de euros. En otra frase no tiene misericordia y se va contra la novia de Piqué, pues dice, Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Y es que la nueva pareja del futbolista con quien le puso el cuerno a Shakira se llama Clara, un nombre que significa bondad y pureza, sin embargo ella ha sido muy señalada por destruir el matrimonio de la cantante. En la rolita sigue la parte, Yo valgo por 2 de 22, donde hace referencia a la edad de Clara ya que tenía 22 años cuando comenzó su relación con Piqué y en aquel momento Shakira tenía 44. Lo más cool de esta numeralia es que justo cuando dice la frase corre el minuto 2.22 de la canción. Después Shakira hace comparaciones entre ella y Clara diciendo cosas como, Cambiaste un Ferrari por un Twingo, Cambiaste un Rolex por un Casio. Esta comparación hace referencia a dos de las mayores pasiones de Piqué, los relojes y los carros. Tiene colecciones millonarias de ambas y Shakira le está diciendo que se quedó con las versiones más baratas que podía, o sea, con Clara. Y bueno, casi al principio de la rolita Shakira dice, Esto es para que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Y dicen que ahí está haciendo referencia a una de las primeras señales que Shakira encontró de que su esposo le era infiel, ya que ella compraba mermelada de un sabor que a Piqué no le gustaba. Pero al regreso de un viaje se dio cuenta de que el frasco se había terminado, así que seguro alguien había estado en la casa comiéndosela y la mermelada también. Ya por último tenemos una de las frases más poderosas de toda la canción, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, haciendo referencia a todas las críticas que ha recibido por monetizar su dolor. Aunque esto es algo que los hombres han hecho desde hace muchos años y que antes que Shakira ya hicieron Adele, Taylor Swift y muchas más. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué piensas de esta canción y si has notado alguna otra frase oculta. Realmente es una rolita muy intensa que va sobre la yugular de Piqué y abre todo un debate sobre si Shakira está haciendo bien o mal al exhibirlo así. Mientras tú nos cuentas lo que piensas, nosotros ya estamos preparando otro video que esperamos que te encante. Y es que en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.